Seguro que sabes que Zaragoza va a tener un nuevo hospital privado. El gobierno de Azcón dice que este hospital privado va a ayudar a las personas y que aumentará el número de camas hospitalarias en la capital aragonesa. Esto es mentira. ¿A quién se ayudará con este hospital privado? ¿A quién beneficia que haya más centros de sanidad privada? Al inicio de la pandemia, la sanidad privada cifraba en 250 euros por día la hospitalización de un paciente. El gobierno de Azcón quiere hacernos creer... Esta es una buena noticia para Zaragoza. Pero esto también es mentira. Hagamos memoria. Es decir, es una buena noticia. No van a quedarnos asistidos. Quiero decir que, donde parece que hay una mala noticia... No. Gobiernos como los de Azcón y Ayuso comprometen los recursos públicos con quienes hacen negocio con la sanidad. Y si no, imagina cuánta vivienda pública o equipamiento se podrían haber construido en estos 20.000 metros cuadrados. Porque los recursos municipales son de todas, no solo de quien los pueda pagar. y y y y y Gracias por ver el video.